Para los amantes del café y del vodka, hoy vamos a preparar el famoso Expresso Martínez. A mezclar los ingredientes, tomamos la coctelera. Tomamos el vodka y le colocamos dos onzas en la coctelera. Segundo paso sería echar una onza de licor de café. Tercer paso sería echar una onza de jarabe de azúcar. Por último paso, se le echa dos onzas de café exprés. Ahora agregamos el hielo. Y batimos. Agarramos una copa fría. Para decorar este coctel, utilizamos granitos de café. Y así es como disfrutamos de un famoso Expresso Martínez. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!